De esos partidos, eso le pasó al MAS aquí en Venezuela. Ahora, el PSU, aparte de hablar del socialismo y de hablar de que promueve la sociedad socialista, ¿se comporta como un partido socialista? Sí, sin lugar a dudas. Para hablar del socialismo y sobre todo para avanzar en la construcción del socialismo, proceso largo, proceso tortuoso, una transición histórica, tenemos que comportarnos como socialistas. ¿Qué significa ser socialistas? Tener posiciones antiimperialistas. Y las tenemos. No nos doblegamos a ninguna potencia imperial. ¿Qué significa estar al servicio del pueblo? Tener al pueblo no como un instrumento para un propósito individual, sino tener al pueblo como el depositario de toda nuestra confianza y gobernar en función de eso. ¿Qué significa ser socialista? Asumir la soberanía del petróleo y con ese petróleo poner un servicio público en todas las áreas de la sociedad para el pueblo, para que tenga acceso, para generar mayor equidad, mayor justicia social. Eso significa ser socialista. Aquí te pregunta Perronegro. ¿Por qué medida? Un tuitero que se llama Perronegro, 59, así se llama. ¿Por qué medida humanitaria al rey de la cabilla? ¿El doble discurso? Mira, al rey de la cabilla lo denuncié yo, personalmente. Y ese rey de la cabilla estuvo preso. Y los poderes que está solicitando el presidente Maduro tienen mucho que ver con... ¿Cuándo van a votar eso? ¿Vamos a ser una extraordinaria? Eso lo tenemos que solicitar en la Asamblea Nacional. Y ese debate va a ser interesantísimo. Porque aquí se van a quedar algunas caretas. Gente que habla de corrupción, gente que habla de la lucha en contra de la corrupción. Pero cuando hay que votar por temas concretos que combatan la corrupción, entonces ellos allí se doblen o toman temas que nada tienen que ver con eso. Como el de la homofobia. Pero en todo caso... ¿Todo es homofobia? ¿No vale? ¿Cómo ha sido homofóbico? ¿Nosotros venimos a una militancia...? ¿Entre personas del mismo sexo? No, eso todavía no está en discusión. Pero nosotros venimos a una militancia de izquierda, donde se respetan las minorías. Y las minorías tienen que ser involucradas y tienen que ser respetadas todos sus derechos. El socialismo es eso. El socialismo es la erradicación de todo tipo de explotación y de todo tipo de opresión y de exclusión. Y el socialismo implica la mayor democracia, donde participan todos los sectores. De eso no pueden hablar los factores de la derecha. ¿En la oposición o en el PSU? No, en el PSU no hay homofóbicos. En la oposición sí hay homofóbicos. Que niegan su condición, que atacan esa condición, que siempre se han opuesto a las manifestaciones de diversidad tradicional. Esos grupúsculos fascistas, donde militaron estos señores de primera justicia, tradición, familia y propiedad, que sí eran realmente homofóbicos y que ahora se trasladaron a una fachada más democrática, no tienen absolutamente nada democrático. Dos mensajes en el Twitter. Uno. Guaramato Parra te pregunta, saludos a Jesús Faria. ¿Qué pasó con el Vázquez? Jesús Faria fue a Vázquez. Ah, bueno, no, el Vázquez. Ah, déjate de eso. Estoy a punto de firmar un contrato para la NBA el año que viene. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pero vas a cobrar en dólares o en Bolívar. No, en Bolívar. Ah, sí, señor. Le iba a Freddy. La corrupción no es parte de quien está en el poder y quien maneja el dinero del Estado. ¿Y quién lo maneja, la oposición o el gobierno? No, la corrupción es un sistema que se configura aquí fundamentalmente durante el punto fijismo. Hicieron de la política un acto profundamente decadente en lo moral, acción democrática y COPEI. Esos frutos podridos lo ha recogido ahora el partido primero Justicia. Pero es algo contra el cual todos tenemos que combatir. ¿Qué se necesita para combatir y erradicar la corrupción? En medio minuto te lo voy a explicar. Construir un nuevo Estado que se simiente sobre el poder popular. Que el pueblo pueda incorporarse, que pueda investigar, que pueda ejercer la contraria. Que el hecho de la planificación y la administración de los recursos públicos se haga verdaderamente un ejercicio popular. Y una última cosa, el tema de la ética. Nosotros estamos impulsando una ética que no se fundamenta en el afán de maximizar la ganancia, sino de hacer bienestar, de generar bienestar.